En un primer momento, la campaña de abono ha funcionado muy bien, hemos notado un aumento muy significativo, prácticamente hemos doblado el número de socios y abonados que tenemos. A nivel de socios, os puedo decir que se ha aumentado en 111 socios, es decir, más del 25% y a nivel de abonados hemos subido en casi 1.000 más de los que teníamos la temporada pasada, lo que supone el 52% de abonados. Con lo cual, hemos terminado la campaña en 1.875, socios y abonados. Ya sabéis que desde que nos hicimos nosotros cargos de la presidencia, la campaña de abonos termina el 30 de septiembre, pero sí que de socios, perdón, la campaña de socios termina el 30 de septiembre, pero la campaña de abonados continúa abierta y lo que quiero desde aquí es animar a todos los aficionados al fútbol a que sigan abonándose, nos vienen todavía partidos muy bonitos aquí en Álvarez Claro, tenemos también la Copa del Rey, a ver si tenemos suerte de pasar una primera eliminatoria y llevarnos la alegría de traer un equipo de primera división o de segunda división importante a la ciudad y el equipo necesita más que nunca el apoyo de la afición. Luego también os quiero comentar el aumento que tenemos en redes sociales, seguimos creciendo, tenemos ahora mismo en Twitter casi 21.000 seguidores, en Instagram más de 9.000, comparándolo con otros clubes que tenemos en la ciudad, prácticamente triplicamos al siguiente equipo que tiene más seguidores en Twitter y doblamos prácticamente al que tiene más seguidores en Instagram. Es cierto que la magnífica temporada que tuvimos el año pasado, el gran trabajo que hace aquí todo el equipo humano que tenemos con mano a la cabeza, la verdad es que lo hacen muy bien.